Al Beto Acosta ya lo deben conocer varios chilenos, incluyendo los hinchas de la Católica, de Universidad Católica, porque fue ex delantero de ellos. Bueno, hoy el Beto Acosta ejerce su poder en la Secretaría Técnica de San Lorenzo, y justamente se fue un jugador de San Lorenzo y dijo, mi querida Católica seguro lo va a sufrir. Así es, Nicolás Blandi es nuevo jugador de Colo Colo. Llega al club, llega a Colo Colo, hoy va a firmar su contrato, si no me equivoco es por la tarde que va a firmar su contrato, y dijo Blandi cuando llegó, estoy muy contento de arribar a un club como Colo Colo. Es un grande de Chile, eso ya lo sabemos todos, esto no lo dijo Nico Blandi. Lo que dijo Nico Blandi es, estoy contento, hasta que no se termine de cerrar no puedo hablar, muchas gracias. Simplemente dijo eso en su llegada a Chile, ya llegó, recordemos que la oferta que puso Colo Colo sobre la mesa es de 1,100 millones de dólares por el jugador, y que solo le quedaban 6 meses de contrato con San Lorenzo. Pero es así, el delantero de 29 años va a ser nuevo jugador de Colo Colo, yo lo estoy asegurando hoy en día, hoy 10 de enero del 2020, aseguro que el delantero de Colo Colo, el 9 titular, para mí va a ser Nicolás Blandi. Y por qué digo que para mí va a ser el titular, porque es un delantero exquisito. Tiene una definición increíble, aguanta muy bien el balón, pivotea muy bien, y en los duelos aéreos es muy fuerte, es muy ágil también, tiene sus líricas también, en su estilo de juego se caracteriza por ser peligroso en tiros libres, peligroso en córner, peligroso en saque de banda, siempre ganando dentro del área. También genera mucha falta, genera mucha falta, y como no, le gusta jugar al espacio. Eso hay que decirlo, no es un experto en simular falta, sin embargo genera muchos penales, genera muchas faltas en general. Y bueno, es un 9 que tiene un promedio de, en 10 partidos en la temporada pasada, no jugó mucho, recordemos que San Lorenzo tuvo una mala actualidad en la temporada 2019, había empezado muy bien. Nicolás Blandi no era el 9 titular del entrenador de San Lorenzo, Antonio Pizzi. Y después pasó Monarris, Monarris tampoco lo puso mucho, recordemos que el 9 de Monarris es Adolfo Gaich, y justamente jugó 10 partidos, 277 minutos, marcó 3 goles en 10 partidos, en algunos ingresando desde el banco, y ninguna asistencia. Es un 9 goleador, un 9 de área, y es para mí lo que necesita Colo Colo para la Copa Libertadores 2020. Se está armando muy bien Colo Colo con Matías Fernández, ya lo conocemos, al Matigol. Bueno, tiene un gran equipo Colo Colo, tiene un buen nivel de jugadores también. Hoy va a jugar un partido frente a Godoy Cruz, que van a poder disfrutar del resumen acá, en el canal de Sudamérica, el canal del fútbol sudamericano. Y vamos a poder analizar un poquito sobre el partido, y sobre las cosas que deje. Así que, veremos cómo le va Nicolás Blandi, con sus estadísticas, con su 1,81m, con sus 78kg, con sus 29 años, con su nacionalidad argentina, es argentino, el señor Nicolás Blandi. Bueno, veremos cómo le va en Colo Colo, y claramente si lo quieren los hinchas también. Obviamente eso va a influir mucho. Quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, cómo creen que le va a ir, y si creen que le va a ir bien también. Déjenmelo acá abajo, todas sus opiniones. Acá estamos para hablar de fútbol, y vamos a debatir sobre eso. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Si así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos, obviamente. Y gracias por escucharnos. Un saludo, y nos vemos en el próximo video, que va a ser en un rato. Chau chau. Chau.